Te veo, te veo. ¿Qué pasa face to face, Davey? No entiendo. Abaja las piletas. Eh, un abuelo, el otro día me hacían comentarios inapropiados porque dije que me quedé hablando con tu madre del árbol que tenés al lado de la pileta. Y eso que pasa Wembley, son gente que le cuesta sociabilizar, ¿entendés? Sí, 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 lo entiendo. Entonces, como le cuesta sociabilizar, hacen comentarios fajines. No, pará, Pipo, pará, Pipo. Andan con pendejo a 18 años porque lo único que se puede levantar es Ario. Ario, ay, 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 ay. Estás tirando, estás tirando la pesada. De los factos. ¿Quién se levantó a 18? PACTOS. Quién se levantó a 18? ¿Quién fue el bendecido? Estás tirando la pesada. ¡Vámonos, bendecido! ¡Vámonos, bendecido! No, pará, 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 pará. ¿Qué hiciste? Pará, 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 pará. Que se acarre en la boca. Con el puchito en la boca lo dice. El puchito... ¡El puchini la tiró! Pajín. ¡Gracias! 3v3 Woxic y Wicadia con cien a bebida con las pistols, sale Nicolino Bien Nico, 3v2 Gana Woxic metal y de casa digo, Nexan que le clava, no se lo esperaba, llega Wicadia Ramonesi pero saca la pistola de fusilar no más, Wicadia abajo complicado El Oso dice, feliz 14 de febrero, Cere, te pasaron sete, mi amor Gracias por los 4 meses, Joaquín Se suscribieron ellos con el siguiente mensaje El Oso dice, feliz 14 de febrero, Cere, te pasaron sete, mi amor Dale, ¿Quién se suscribió? A ver, decime No, no te puedes, nada, nada Dale, reciba el link, reciba el link Bro bolos, sólidos 4 meses, boludos Sólidos, 4 meses, claro Gracias por esos 4 meses Tarará, tarará El Oso, boludo El Oso 1 es el suscriptor ¿Pero simple, bueno? 1 para abril Doble y simple Doble, doble, abre, abre HEADSHIIIIt Wembley podes moverla aca Wembley podes mover la camara kan paso Está quieto para abajo Ya que no tiene sujetos para abajo Mira el asmadito La rija Tocale una teta o algo Pero con un fibrón dibujale algo Lo fue a despertar no se despierto no se despierto no se despierto ahorita te metiste aparecio rito aparecio rito ahi no lo no lo no puede ser cual que onda coco te agarraron no 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 Coco que onda amigo TAPENLO CON DIAL ¡NIEU! Sete, arma en mano, hoyo, a ver la mira esa horrorosa ¡Oh, qué! ¡Ay, está chiquiadísimo! ¡Ay, menos mal! ¡Se le puse! ¿Me escuchás? ¡No, se va! ¡Cuco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡En la cara! Caju EFE No pasa dos esquinas Tonto Liga Corre 이� cloudy Bien, bien, bien no miralo de garros borrarlo es una acción no de garros ay dios, que locura mirá como esta, mirá como esta ooooy, se le vio la alcancía se le vio la alcancía y boludo, todo el día pidiendo el aceite un tabaquito no, pero pará, pero pará pará, pará pelota, el loco está trimeando el loco está trimeando el loco está trimeando el loco está trimeando acá, acá acá, acá dejá de romper la pelota dejá de romper la pelota dejá de romper la pelota el loco no trimeando mirá como lo hace, lo hace bonito después, vení, le pega hijo de puta está totalmente en orto que bien boludo destruido el loco está destruido pero el mouse no lo va a soltar ni a palo boludo ya que buena foto boludo y después te le da el coco totalmente en orto boludo ya el coco está totalmente en orto acá boludo ya ya hola, ¿cómo andás? vengo a aprender a jugar CSO uy, te equivocaste el canal hola, ¿cómo la miras? ¿entrían solo? Luquita, acabé de ver tus click amigos sos un gordito de 40 años, jajaja de editarlo Noxito, chupame bien la pija, gordo puto, grallo de down, me abólico gorda, tengo los huevos, ¿por qué no me los come? quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer libera libera